Entre las diversas técnicas que los animales desarrollan para defenderse y sobrevivir, las espinas, púas o pelos filosos, al igual que las sustancias tóxicas que éstos pueden inocular, constituyen una eficaz herramienta, esconderse, usando el propio cuerpo como armadura, o aprovechando diferentes elementos de la naturaleza, es otra manera de conseguir, seguir vivo. El mimetismo de varias especies, es también un ardir seguro, para pasar inadvertidas. En la segunda parte, del programa titulado, Defensa Animal, conoceremos algunos de estos animales. Si te gusta este contenido, apóyame con un comentario y un like. Desde ya muchas gracias. El pez puerco espín, llamado también pez erizo, a menudo es confundido con el pez globo, con el que está estrechamente relacionado, y del que se diferencia, por la presencia de espinas sobre su cuerpo. El pez puerco espín, tiene ojos más grandes, y aletas más anchas. Carece de sutura en el centro de la parte superior e inferior del pico fuerte. Su armadura de espinas lo protege. Y si es necesario, puede inflar su cuerpo con agua o con aire, como si se tratara de un globo. Una vez transformado, asciende boca arriba, como si fuera una pelota con espinas. De esta manera, es casi imposible que un depredador lo muerda, y más difícil todavía que intente comérselo y tragárselo. Así, puede aumentar su tamaño rápidamente, de 6 a 20 centímetros. Cuando su cuerpo se desinfla, las espinas se aplastan. Es de hábitos principalmente nocturno, y generalmente se esconde en cuevas, o bajo los bordes de rocas, o arrecifes durante el día. Gracias a sus fuertes placas dentarias, que parecen un pico, y a sus potentes mandíbulas, es capaz de moler erizos de mar, moluscos y cangrejos. Los insectos, se camuflan imitando su entorno, para evitar, ser devorados. Se esconden entre las hojas y tallos de las plantas donde viven. Algunos son verdaderos maestros del camuflaje. Las tortugas, viven dentro de un duro caparazón protector. Cuando están en peligro, pueden esconder sus patas, cabeza y cola, dentro de dicho caparazón. Este está formado, por duras placas óseas, encastradas entre sí, como si se tratara de un rompecabezas, y cubierto por una capa córnea, muy dura. El cuerpo de la tortuga está adherido al caparazón, a través de la columna vertebral, las caderas y los hombros. El erizo se defiende de sus depredadores, mediante unas espinas, muy duras, que cubren su lomo, y los flancos. Cuando este simpático animalito, se siente amenazado, se enrolla en forma de pelota de espinas, gracias a la contracción de sus músculos. Cuando no lo acecha ningún peligro, las espinas, que en realidad son pelos superfilosos, permanecen aplastadas. La abeja posee un poderoso aguijón, que utiliza como arma de defensa y ataque. El aguijón, está formado por unas púas afiladas, que se encuentran encerradas en una bolsa. Ambos se comunican con la glándula que se encarga de elaborar el veneno, con el que produce la picadura en su oponente, que puede tratarse, de otro insecto, animal o ser humano. Su picadura en las personas, puede producir diferentes reacciones, que van, desde dolor y molestias temporales, hasta una reacción alérgica grave. Si alguna vez eres picado por una abeja, es importante quitar el aguijón lo antes posible, antes de que todo el contenido del saco de veneno, entre en tu piel en segundos. Además de sus particulares propiedades, dentro del campo del mimetismo, el camaleón, posee otras poderosas armas, para defenderse o atacar. Así, por ejemplo, tiene unos ojos muy especiales, que actúan en forma independiente, para poder tener una visión completa de los alrededores. Los dedos de sus patas, tienen tal fuerza y flexibilidad, que le permiten asirse fácilmente a las ramas. Y, sobre todo, dispone de una lengua, con una punta viscosa, que saca de su boca, con la rapidez de un dardo, para cazar insectos. La mayoría de los animales, que integran el grupo de los camélidos, se caracteriza por efectuar una acción defensiva común. Escupen cuando se sienten en peligro, nerviosos, o en una situación inusual. Lo que expulsan a través de su boca, es una sustancia ácida, producto del proceso digestivo. Las clases de los escupidores, son las llamas, guanacos, vicuñas, alpacas, camellos, hidromedarios. Ten mucho cuidado, al acercarte a estos cochinos. ¡Suscríbete al canal!